Vamos ahora con información judicial. Una persona fue capturada cuando portaba varias papeletas de bazuco. ¿El hecho sucedió en San Gil? El joven de 19 años de edad fue capturado en la carrera tercera con calle Novena del barrio Las Acacias del municipio de San Gil. En su poder, los agentes le hallaron varios gramos de bazuco que al parecer planeaba distribuir en el sector. Esta persona fue puesta a órdenes de la Fiscalía de turno de San Gil por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Canaltro.com